Gracias, señor presidente. Señorías, señor ministro, quisiera comenzar esta mi primera intervención en la Cámara Alta, que es para mí un honor estrenar, interviniendo sobre los presupuestos generales del Estado y en defensa del veto que desde Izquierda Unida presentamos a estos presupuestos generales del Estado. Es evidente que no me voy a dar muchos más argumentos de los que ya dio nuestro portavoz, nuestro presidente del Grupo, el señor Cayo Lara, en el Congreso de los Diputados, con ocasión del debate de totalidad de los presupuestos, pero han ocurrido cosas desde entonces que hay que tener en cuenta, señor ministro. Quisiera empezar mi intervención, como no podría ser de otra forma, solidarizándome y mostrando toda la solidaridad política y humana con la rebeldía de la minería en España, con la rebeldía de las comarcas mineras y en apoyo a la huelga general que hoy se está desarrollando en las comarcas de la minería. Creemos que los compañeros y compañeras mineros demuestran cuál es el camino de la lucha y de la rebeldía y también queremos en este momento denunciar la criminalización que se está haciendo por parte de la derecha política, económica y mediática de las movilizaciones justas de los sectores de la minoría minería en nuestro país. Quisiera también saludar desde esta tribuna, porque lo ha hecho el señor ministro, también al pueblo griego y saludar especialmente a aquellos y aquellas que en Grecia se levantaron ayer sin miedo y acudieron a las urnas sin miedo y consiguieron que hubiera un 27 casi por ciento de resultado de apoyo a la coalición de izquierda radical. Se llama así. Una coalición de izquierda radical que ustedes algunos han respirado aliviados porque no ha vencido las elecciones. El tiempo es largo. El tiempo es largo y la insistencia por parte de los poderes políticos de la Unión Europea y por parte de determinados países y gobernantes en políticas de austeridad que van contra los derechos humanos, contra los derechos laborales, contra el propio derecho a la asistencia de miles de ciudadanos y ciudadanas, hará que más temprano que tarde la coalición de izquierda radical gobierne en Grecia y muestre también el camino al resto de los países de Europa con una propuesta efectivamente radical, una propuesta que apuesta por la nacionalización de la banca y una propuesta que apuesta por la negativa al pago de la deuda. Rían, rían. Ríanse. Más reirán cuando la izquierda alternativa, la izquierda radical, fruto de las políticas que ustedes insisten en proponer, consiga alcanzar y avanzar con el poder y poner en práctica políticas que ya son lógicas, absolutamente lógicas y justas y que cada día entienden mejor la ciudadanía. Algunos, el señor Rajoy sonreía, sonreía la semana pasada cuando se aprobó el plan de ajuste, como si la película hubiera terminado con final feliz. Y sonreía también esta mañana desde México como si la película hubiera terminado con final feliz. Señorías, señor Montoro, la película no ha hecho más que comenzar. No sé, señor Montoro, si sabe qué es esto. Esto es el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Este Estatuto de Autonomía que fue aprobado y que es una ley orgánica y que fue aprobado con el apoyo de muchos diputados y diputadas del Partido Popular. Antes había visto por aquí alguno que efectivamente lo apoyó. La disposición adicional tercera dice que la inversión destinada a Andalucía será equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado para un periodo de siete años. Y yo quiero también aprovechar aquí, en mi condición de senador designado por la comunidad autónoma andaluza, denunciar el grave incumplimiento de la legalidad vigente que suponen estos presupuestos generales del Estado al no aparecer las inversiones destinadas de la disposición adicional tercera a mi comunidad autónoma, a la comunidad autónoma andaluza. Y es tremendamente preocupante que, señorías, senadores y senadoras de Andalucía, vayan a apoyar unos presupuestos generales del Estado en los cuales no se aparece el cumplimiento de nuestro Estatuto de Autonomía, dejando claro que el apoyo que entonces el Partido Popular dio al Estatuto de Autonomía, al Estatuto de Autonomía del territorio de la nacionalidad histórica que es Andalucía, no se haya finalmente visto plasmado en las inversiones tan necesarias para nuestra tierra. Tanto defender, señorías, el título octavo, y se está demostrando en estos días que era papel mojado el título octavo de la Constitución, parecía que solamente existiera el título octavo para algunos y para algunas. Y resulta que ahora también el título octavo es papel mojado. Se ha demostrado, se está demostrando que las comunidades autónomas para ustedes son elementos que sobran. Ya lo decía un estudio de FAES antes de las elecciones de noviembre, en el cual se quedaba claro que sobraba poder autonómico. En esta progresiva agresividad, este progresivo proceso de recentralización política y económica del Estado, hay decisiones que se han adoptado y que no son casualidad. En concreto, imponer el 1,5% de déficit de las comunidades autónomas, porque saben perfectamente que las comunidades autónomas son las responsables de la mayoría del gasto social. Las garantes, a través de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales, de los derechos fundamentales, y apretando las tuercas a eso que definitivamente se ha demostrado que no son más que unidades de gasto, que son las comunidades autónomas, están intentando, con mucho éxito, por cierto, en muchos territorios, especialmente en aquellos en los que ustedes gobiernan, privatizar y vender al mejor postor el bien común. Esa, es la estrategia de fondo. Esa es la estrategia exitosa en muchas comunidades en las que ustedes están gobernando para atacar contra el patrimonio común alcanzado con la lucha histórica de trabajadores y de trabajadoras de la ciudadanía. Con nuestra tierra también, con Andalucía, se están cebando amenazas veladas o no veladas, explícitas o implícitas de intervención, suspensión a través del recurso al Tribunal Constitucional de la oferta de empleo público para los maestros y profesores de secundaria en Andalucía y, por supuesto, la obligación, con amenaza de cerrar el grifo de 2.700 millones en educación y sanidad. Como digo, un ataque planificado a los servicios públicos. Nosotros creemos, desde Izquierda Unida, que nunca es más caro un médico más. Nunca es más caro un profesor más. Jamás. Y eso también es algo que la sociedad entiende y lo entiende cada vez más. Estas políticas de ajuste que ustedes están acentuando y promoviendo, que lo único que están provocando en el conjunto del continente europeo y en nuestro país es el aumento de la miseria, de la pobreza. Políticas crueles y el ejercicio del poder político a través de la desmoralización cínica de la ciudadanía. Eso es lo que ustedes están intentando hacer, generar miedo de forma constante y permanente para poder atacar mejor el poder de la ciudadanía y el poder de la democracia. Es curioso que ustedes siempre digan que la democracia está en crisis cuando la ciudadanía asume que puede transformar la realidad y puede cambiar las cosas. Como ha estado a punto de suceder en Grecia, sin duda sucederá, insisto, más temprano que tarde. Estos presupuestos generales del Estado son unos presupuestos al servicio del capital especulativo y financiero, al servicio del capitalismo feo del capitalismo casposo español. Se preguntaban ustedes por qué presentamos enmiendas de devolución y vetos a estos presupuestos. Lo dicen los propios presupuestos. Unos presupuestos que dicen que el consumo privado va a caer en un 3%, que la formación bruta de capital queda en un 8,8% y que todo se entrega a la exportación. Y una destrucción del empleo del 3,7%. Un aumento del paro en 600.000 hombres y mujeres. ¿Aparece negro sobre blanco? ¿Cómo no quieren que presentemos una propuesta de veto? Lo que pasa es que ustedes saben jugar muy bien con el lenguaje. Ya empezó el señor Zapatero llamando a la crisis de esa aceleración. Ustedes han continuado esa gran creatividad del circunloquio para llamar readecuación del gasto, a lo que no son más que recortes. Créditos blandos, a lo que se llama ahora rescate. En mi tierra se dice que eso de dar duro a cuatro pesetas es imposible. Bien, parece ser que se ha inventado. Se ha inventado ya. La bajada de los costes salariales es denominada por ustedes de evaluación interna. Lo más genial de todo es lo de la amnistía fiscal. Programa extraordinario para incentivar que los contribuyentes del IRPF, del Impuesto a Sociedad y del Impuesto sobre la Renta de los no residentes regularicen su situación tributaria. Ese es el término con el que se nombra la amnistía, la vergonzosa, la vergonzante amnistía, que no solamente fomenta el fraude para este curso del año 2011, sino que permite el blanqueo de dinero. Eso sí, somos una sociedad avanzada, una sociedad que invierte en I más D más I, una sociedad donde la información, la telemática tiene un papel fundamental. Fíjense que los defraudadores podrán acogerse a la amnistía fiscal vía telemática, a través de Internet. Se garantiza, además, el carácter reservado. Esto es la economía del conocimiento de esta declaración tributaria especial. Estas son las enseñanzas que estamos dando a las nuevas generaciones. Qué bonita enseñanza. A los que defrauden se les perdona, a los que pagan impuestos se les suben los impuestos. Un tal Henry Peter, que es el director del Máster en Derecho Empresarial de la Universidad de Ginebra, un señor que se dedica asesorada a los que tienen cuentas en la banca suiza, como el señor Rutangarín, por ejemplo, dice textualmente que califica el gravamen del 10% como más que favorable, ya que las personas que no han pagado impuestos sobre el ingreso ni sobre el patrimonio, eventualmente sobre la sucesión, pueden blanquear, dice textualmente este asesor de la banca suiza, pueden blanquear sus activos por solo el 10% de su valor. Se trata de un impuesto muy bajo para contribuyentes que tengan la oportunidad de restablecer una suerte de virginidad fiscal. Bien, esto es lo que tenemos, que haya traficantes de armas o traficantes de personas que tengan oportunidad de blanquear el dinero a través de la propuesta del Gobierno. Estos presupuestos generales son toda una apuesta por la continuidad de lo que hemos denominado el capitalismo casposo, este capitalismo feo que hay en España. Esta apuesta por seguir desindustrializando nuestro país. Esta apuesta por no invertir en energía renovable y seguir poniendo a España como una economía dependiente también en el sentido energético. Unos presupuestos generales que apuestan también poco por infraestructuras, pero por las grandes, sobre todo. Fíjense que las grandes infraestructuras como el AVE tienen 4.180 millones de euros, mientras que las cercanías tienen 28. Esto es un dato curioso, esto es un dato interesante. Luego se critica que los trabajadores no quieran moverse. Es que no hay movilidad y no hay movilidad sostenible. Fíjense que algunos pueblos y localidades de nuestro país, cuando pasan tren de cercanías, le hacen la ola. Hay un ataque también permanente a la agricultura, especialmente a aquellos sectores con futuro, como podría ser la agricultura ecológica, contra la salud, contra la educación, la tasa de reposición del 10% como obligación o el abandono de la financiación del Plan Nacional del SIDA a las comunidades autónomas. Hay descensos notables y preocupantes en partidas de prevención, contaminación y cambio climático. Desciende, señorías, el presupuesto destinado a políticas activas de empleo. ¿Y qué hablar y qué decir de Lee más de Masí? El mayor ataque de la historia de la democracia a la investigación, el desarrollo. Y luego quieren que tengamos un capitalismo moderno, un capitalismo eficiente, un capitalismo europeo, cuando resulta que se hace una apuesta fuerte, determinante, contra las políticas de investigación, desarrollo e innovación. Un 30%, señorías, de reducción acumulada con los recortes que ya Zapatero hiciera del 4,2 en el 2010 y del 7,38 en el 2011. Ahora se le añade otro del 8,65. Las dificultades financieras de las universidades, que aportan el 60% de la investigación en España. Lo dice todo. En la Unión Europea de los 27 tenemos una media del Producto Interior Bruto del 2,3. Y en España apenas llegamos al 1,35 del Producto Interior Bruto en inversión, de investigación, desarrollo e innovación. Por no hablar que se le está obligando a los institutos científicos públicos a una reducción del personal y a una disminución de las posibilidades objetivas que hay de contribuir al bienestar colectivo a través de la investigación y el desarrollo desde lo público. Por no hablar de esa barbaridad que supone la tasa de reposición al 0% en los ámbitos de investigación y desarrollo. Voy terminando, señorías. Los presupuestos generales del Estado son rechazados por Izquierda Unida porque, como he dicho, se pretende y se está consiguiendo asfixiar financieramente a comunidades autónomas y ayuntamientos. Porque son la muestra de una recentralización autoritaria del Estado. Porque son un ataque a los servicios públicos y a la garantía de los derechos sociales por parte del Estado. Porque son una incitación permanente a la enajenación del bien común. Porque forman parte de un ataque programado a los derechos sociales, a los derechos de la clase trabajadora, a los derechos cívicos conquistados durante años, conquistados durante años y que ustedes están intentando cargarse de un plumazo en muy poco tiempo. Eso, desde luego, tiene resistencia. Resistencia social, resistencia obrera y resistencia cívica, la que están demostrando hoy las comarcas mineras de nuestro país y las que se seguirá demostrando a través de la movilización que tendrá que aumentar, porque no podrá ser de otra forma, contra las políticas de ajuste, contra las políticas injustas, contra los derechos sociales y contra los derechos cívicos. Ya sabe que Víctor Jara cantaba aquello de minero soy, a la mina voy, a la muerte voy. Minero soy, humano soy. Qué antiguo, ¿verdad? Esto de Víctor Jara. Es que los rojos a veces somos muy antiguos. Mucho más antiguo, señorías, es la humillación sistemática y el dolor al que someten a los obreros, a las obreras, a los trabajadores y a las trabajadoras con ese sistema que está al borde del fracaso como continúen así. Gracias. Muchas gracias, senador Mariscal. Gracias.